Y de regreso a nuestra ciudad, el candidato a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, también asistió a la juramentación del Comando Bolívar Chávez en el Estado Miranda. ¡Que viva Elías Agua! ¡Que viva! Miren, yo me siento mirandino. Mi viejo Cruz Villegas nació en los valles del Tuy, en Cuba, en la hacienda Tazón. Así que a mí me corre por las venas la sangre mirandina y vibro con el joropo mirandino. Me siento mirandino, orgullosamente mirandino. Y me siento muy orgulloso de ser el candidato de los mirandinos del área metropolitana de Caracas para destrozar la hegemonía que han tenido indebidamente y anacrónicamente en la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Estos esperpentos del pasado, estos espectros del pasado, que encarnan el viejo sistema político corrupto contra el cual este pueblo se alzó el 27 de febrero del año 89 y contra el cual se alzó el comandante Chávez el 4 de febrero del año 92. De modo que es un verdadero privilegio ser el rostro de la revolución bolivariana para enfrentar al hijo de Pérez y derrotar definitivamente esa vieja Cuarta República, devolver esos despojos al pasado del cual nunca debió haber salido y abrirle las puertas al futuro. Miren, Elías habló hace poquito del odio. Yo quiero hacerle un llamado de atención sobre este punto. Días atrás, el fin de semana, me invitó mi hermano El Potro Álvarez a una clínica deportiva en el Parque Francisco de Miranda con nuestro querido amigo, el capitán de la selección vino tinto, Juan Arango. Y Arango allí no dijo absolutamente nada que tuviese que ver con elecciones, no asumió una posición política determinada, fue a compartir con los muchachos y los niños el interés por el deporte, por la paz, por la recreación, por la vida. Bueno, y enseguida se desató una lluvia ácida, una guerra química contra Juan Arango. Una intolerancia total y absoluta frente al hecho de que Arango estuviese allí, en ese sitio, al lado de este ser y este otro ser. Ahora, fíjense ustedes, si eso sucede con una gloria deportiva. De una selección vino tinto, que es verdad, no nos ha llevado todavía al Mundial, pero nos ha llevado más cerca que nunca de una justa como esa, y además metió en el corazón de todas y todos los venezolanos el amor por el deporte, la admiración por los atletas. Si eso se lo hacen, a esa gloria deportiva, ¿qué quedará para el pueblo humilde, para el pueblo anónimo? ¿Qué le espera al pueblo anónimo si ese pequeño reducto del fascismo lograra hacerse con el poder en Venezuela? Es un llamado de atención que yo les hago, que quiero que transmitan, que quiero que transmitan... Yo quiero que transmitan este llamado de atención a aquellos compañeros, compañeras, camaradas, que de pronto hayan quedado inconformes por el candidato, la candidata, el concejal, no sé qué. Miren, no es momento de cruzarse de brazos, no es momento de ponerse en un rinconcito y esperar que pasen las cosas, es momento de dar un paso al frente y asumir las responsabilidades con la patria. Aquel que esté pensando que esto es un asunto personal, de rostro, de caras bonitas o feas, de aspiraciones, de grupos, de tendencias, de acumulación o pérdida de poder, está orinando fuera de la perola. Aquí hay una batalla histórica, aquí se está decidiendo el legado de Chávez y tenemos que defender el legado de Chávez, fundamentalmente el derecho de nuestro pueblo a decidir su destino, a construir una sociedad justa y equilibrada, de inclusión para todas y para todos, de hacer la revolución, de construir el socialismo bolivariano. Es lo que está en juego. Por eso vayamos de aquí a abrirle nuestro corazón y nuestros brazos a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas militantes o no de la revolución bolivariana y llevémosle la buena nueva de la paz. Vamos a defender y a construir la paz. Si ese pequeño grupito, esa pequeña mafia enferma de odio que ha fusilado moralmente a Arango por participar en una clínica deportiva, llegara a salirse con la suya, nuestros hijos y nuestras hijas no nos lo perdonarán y el comandante Chávez tampoco. Así que todos, paso al frente, pecho afuera, frente en alto, vamos con nuestra bandera, vamos con nuestras niñas y niños, vamos con nuestros héroes, vamos con nuestros mártires, vamos con nuestros candidatos, vamos con nuestros partidos, vamos con nuestros estudiantes, vamos con nuestras mujeres, vamos con nuestros jóvenes, vamos con nuestros viejos a regalarles una victoria clamorosa a la patria bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Viva!